A esta hora de la mañana él se encuentra con el alcalde de Ancón, el señor Barrera, para que nos dé detalles de lo que viene siendo este recorrido en la zona tras producirse este derramamiento de petróleo y el pedido, porque hay varios alcaldes que se han pronunciado respecto a esta situación. Marcos, contigo nuevamente. Sí, lamentable. Ahora estamos cerca de la zona, digamos, del balneario, cerca de la playa, y vemos pues esta marea negra afectando a los animales, a los peces acá. Realmente, como lo han dicho, alcalde, es un atentado ecológico contra, digamos, todo, contra las familias de Ancón, contra el mar, contra las especies. En su caso, ¿qué acciones están tomando? ¿Qué comunicación ha tenido de repente con el Ministerio del Ambiente, con el Ejecutivo, tal vez, para poder remediar esta situación? Bueno, sí, lastimosamente este accidente, ¿no?, que ha caecido el día sábado, tiene repercusiones muy grandes a nivel medioambiental, ¿no? Sobre todo el ecosistema marino, que como ustedes pueden ver, la bahía, es un espacio, es un ambiente donde los peces vienen a desovar, ponen sus crías aquí, luego se retiran, y las crías se van desarrollando, poco a poco luego ingresan a alta mar. En todo caso, obviamente, hay un daño que es irreversible, ¿no?, con mucha pena lo que lo decimos. A nivel de relaciones con los responsables, nadie nos ha llamado hasta ahorita, ¿no?, ya estamos en el quinto día, y no hay ninguna comunicación ni con Repsol, ni con La Papilla, ni con Petro Perú, ni con una, ninguna autoridad nacional, ¿no? En ese sentido, nosotros como municipalidad, lo que estamos haciendo son brigadas de limpieza, ahora estamos, por ejemplo, en la Playa Norte, aquí en Miramar, Conchitas, haciendo campañas de limpieza, y vamos a seguir haciendo las campañas de limpieza hasta el último día, ¿no? Ayer sí hemos visto en Altamar cerca de ocho embarcaciones, deben ser de Repsol o, ¿no?, de la empresa privada, que han estado haciendo campañas de encapsulamiento, ¿no?, del petróleo en mar abierto, ¿no es cierto?, porque hemos visto cualquier cantidad de petróleo que derramaba, o sea, no es lo que Repsol decía, de que solamente eran 13 mil metros cuadrados, es mucho más, porque para que pueda llegar hasta Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, obviamente es porque es mucho más. Carlos, o sea, me está diciendo de que hasta el momento no ha tenido una comunicación con La Pampilla, con Repsol, o sea, que ha visto ayer embarcaciones que aparentemente serían de ellos, pero no hay una comunicación, decirles, estamos trabajando aquí, ¿dónde necesitan ustedes el trabajo?, porque vemos que acá, acá también necesitan que vengan esas embarcaciones y se limpien. Sí, no, sí, formalmente no ha habido ninguna visita protocolar, ¿no es cierto?, ni tampoco informal. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo porque tampoco vamos a esperar que otros lo hagan para que recién esto comience a limpiarse, ¿no? Como alcalde, obviamente estamos muy preocupados porque hay una incidencia fuerte en el tema ambiental, en el tema económico, porque de una u otra manera la temporada de verano es muy esperada por los pescadores, es muy esperada por los comerciantes, por la gente que hace negocio en temporada de verano. Venimos de una pandemia fuerte de dos años consecutivos en la cual la gente no ha trabajado. Imagínate tú, de pronto abres para trabajar con muchas ansias, hay gente que se ha hecho algunos préstamos y de pronto te encuentras nuevamente con este problema, ¿no? Posiblemente en dos o tres semanas más esto se va a normalizar, pero durante estas tres semanas esa gente qué cosa va a comer, por ejemplo, ¿no? Esto nos explicaba usted que tiene algunos conocimientos en pesca y del mar, que esto hay que esperar que venga la corriente y se lo lleve, es como una renovación acá de la marea. Pero eso sucederá, nos decían, en 15 días y acá hay negocios de pesca, acá hay negocios de restaurantes, hay pescadores que trabajan en el muelle, es decir, tú antes podías venir acá, te comprabas tu pescado acá en el muelle y te lo preparaban ahí al frente en el restaurante. Ahora todo eso ya prácticamente es muy difícil. Claro, la pesca artesanal a nivel de la bahía está interrumpida desde el día sábado, ¿no? Creo yo de que así como están las cosas, serán dos o tres semanas más, donde la mar de una manera natural también se va limpiando, eso es cierto. Pero obviamente ya los daños son irreparables, ya el daño ecológico, el daño a la biodiversidad ya está hecho, ya. Lo que hacemos es simplemente aminorar, por eso de que independientemente de las responsabilidades civiles y penales y de los temas económicos, sería bueno que desde el gobierno se instan en políticas claras, ¿no? De cómo enfrentar, ¿no es cierto?, posibles derrames en el futuro, porque esto que ha pasado en Mendanía hace cuatro o cinco días, no es la primera vez. Que yo recuerdo, yo tengo ya 57 años de vida y creo yo son tres derrames de los últimos 50 años que han habido. Entonces no es posible, no es posible que cada 10, 15 años haya un derrame y luego se diga, bueno, ya pues es un accidente. No, no, no es así. O sea, tienen que ver políticas claras de prevención para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Claro que sí. Y les comento algo más, Pamela, Claudia, acá hay algunos pececitos, las lisas, vienen, ponen sus huevos acá y se van. Entonces los huevitos acá crecen, se agarran, digamos, un tamaño considerable y luego ya enruman al Tamar. Pero ya con todo este petróleo derramado, prácticamente estos animales están ya prácticamente condenados a morir acá. Y no llegar al Tamar y eso va a generar que el recurso hidrobiológico se vaya, digamos, menguando. Sí, ayer, por ejemplo, pudimos rescatar dos, nosotros decimos patíos o cormoranes, ¿no?, que tuvimos que rescatar a través del área veterinaria que tiene que ver con el tema de salud de la municipalidad y también rescatamos un pingüino, ¿no? Esas aves han sido enviadas al Parque de las Leyendas para su cuidado específico. Sí, tienes razón cuando tú dices, o sea, el tema de mayor gravedad, es eso lo que tú acabas de decir, ¿no? Acá vienen los peces a desovar, vienen las lisas, los peces reyes, la lorna, viene la cabinza, vienen a desovar acá, la corvina, el engote, soban acá. Después de desovarse van, pero los pececitos van creciendo. Cuando tienen ya un tamaño determinado, recién van a altamar a seguir desarrollándose. Entonces, ahora, con esta contaminación, que como tú puedes ver, porque parece que fuera un agua lleno de aceite, por ejemplo, estos peces se van a morir, ¿no? Por eso de que yo hago hincapié de que no solamente es el tema de resarcir por ese momento este accidente, el tema es de que no vuelva a suceder, no tiene por qué suceder. Y si sucede, tenemos que tener políticas claras que puedan resolver ese tema en 24 horas, no como ahora, estamos en el quinto día y todavía tenemos los relaves por diferentes zonas de Ancón, Santa Rosa y Ventanilla. Gracias, alcalde, por estas palabras. Y, bueno, exhortar a las autoridades a que vean estas imágenes y tomen cartas en el asunto para que se pueda solucionar de la manera más inmediata este grave atentado contra la ecología. Bien, te agradecemos mucho por la información y por transmitirnos el pedido que hace el alcalde de Ancón, que es el mismo que están haciendo los alcaldes ya de estas zonas que se ven afectadas, ¿no? Y esperemos que haya un pronunciamiento ya claro y definitivo sobre qué es lo que se va a hacer desde todos los estamentos del gobierno, ya el Ministerio Público se ha hecho la investigación, pero qué se va a hacer para mitigar el daño y para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir. Este con 53, nos toca hacer la pausa, pero cuando regresemos vamos a estar...